No te pierdas en el mar del mundo y establece un mundo totalmente nuevo. Ten fe en ti mismo y en el amor y la luz que existen dentro de ti. Comparte todo lo bueno que nace desde Dios y se manifiesta a través de todo lo que eres gracias a Él. Y sé tú mismo el sembrador de paz, armonía, tolerancia, paciencia, perdón, misericordia, empatía, amor, servicio a lo divino y atención a las necesidades de todos los seres vivos coexistentes a tu alrededor. No te distraigas con las cosas del mundo ni te dejes abatir por la confusión de la discordia, la maldad, el egoísmo o el accionar ignorante de aquellos que te rodean. Busca dentro de ti la paz, la luz, el amor, la sabiduría y la fe que existen desde siempre y para siempre en ti. Enciende la luz en tu interior, manifestando amor a todos y a todo a tu alrededor. Y elige ver siempre en el otro, humildemente, intencionalmente, conscientemente y libremente, todo lo bueno que también, al igual que en ti, existe en el otro que es tu hermano, tu semejante, uno contigo y uno con Dios. Toma siempre tus decisiones con una mente serena, con el corazón manso y humilde y siempre desde pensamientos, sentimientos, palabras y acciones de amor. Las gracias no se dan a través de la palabra, sino a través del corazón. Agradecer con el corazón es multiplicar el bien y el amor recibidos a través del propio ejemplo de vida, en pensamiento, sentimiento, palabra y acción. No admires a nadie, solo ama y comparte la luz que hay en ti, con todos y todo lo existente manifiesto e inmanifiesto alrededor. Agradece lo que eres, gracias a Dios, y bendice el bien, amando y sirviendo humildemente a todos los seres vivos existentes de la creación. No te pierdas en el mar del mundo, establece un mundo totalmente nuevo, obrando conforme al amor existente dentro de tu corazón. Algunos seres humanos piden dinero, fama, popularidad, reconocimiento o poder. Otros, en cambio, piden salud, libertad, conocimiento o felicidad. Elige amar a Dios por sobre todas las cosas, amando día a día a tus semejantes con humildad, nobleza y mansedumbre de corazón. Elige pedirle a Dios, su guía, para poder compartir y entregar todo el amor, la sabiduría y la fe que te ha otorgado, gracias a su misericordia y amor. Te amo, allí en donde estés. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. Amén. Amén. Amén.